porque se viene el fin de semana largo. Pero bueno, te lo habíamos anunciado anteriormente. Dos años de la desaparición de Lara San Juan y lo tenemos a Fernando Morales. Bienvenido, Fernando, vicepresidente de la Liga Naval Argentina y Perito Naval. Un gusto. Un gusto, igualmente. Qué poco se sabe de lo que pasó con el Lara San Juan, ¿no? Te voy a controlar un minuto y vamos a intentar razonarlo juntos. Esta tragedia, eso nos vamos a poner porque es una tragedia. 44 muertos. En esta tragedia vamos a hacer, por un segundo, dejar un paraguas protector a esas 44 familias que no tienen consuelo. Y vamos a hablar de todo lo demás. Los peritos, los investigadores, la justicia, las querellas y demás. Esta tragedia se cumple en dos años, la dividimos en dos partes exactamente iguales en el tiempo. Un primer año de incertidumbre total. ¿Dónde está el San Juan? ¿Qué pasó? ¿Lo atacó una potencia extranjera? ¿Lo atacaron los chinos? ¿Lo abandonó la armada? ¿Se llegó a decir que estaban en el fondo del mar? Golpeando con una cosa contundente el casco. Y que la armada ordenó a los buques que estaban escuchando supuestamente ese sonido abandonarlos. También un suboficial de la armada, con total buena fe, dijo yo a las 4 de la tarde, escuché que me pedían auxilio. Hoy sabemos, a partir de que el submarino se encontró en el fondo del mar, que no hubo ningún llamado a las 4 de la tarde porque a las 10.55 ya estaba en el fondo del mar, que no lo atacó nadie porque de la sola vista de las fotos queda claro que no es un submarino que haya sido atacado desde el exterior. Lo que le pasó al submarino es desde dentro. Quedó descartada que estaba espiando en Malvinas porque estaba donde la armada dijo que debía estar. O sea, la armada dijo, si se hundió tiene que estar más o menos acá. Y ahí estaba. Lo que pasa es que durante todo el operativo SAR de búsqueda simplemente no se lo detectaba. A mí te digo lo que me había llamado la atención en ese momento, que había una, no recuerdo el nombre, una organización mundial que estaba con sede en Europa, que controla las explosiones y las detonaciones en el mundo y les dijeron al gobierno argentino, es acá. Exactamente. Y era ahí. Sí, sí. Ahora, ¿qué pasa? Yo te puedo decir, se me cayó el lente de contacto. Lo buscamos y tiene que estar acá, pero no está. Eso es el submarino en el fondo del mar. Uno a veces cree pensar que, uno conoce la playa, entonces, ¿qué es derecha? El fondo del mar no es algo derecho, uniforme y que solamente aparece... Tiene grietas. Tiene grietas, tiene pliegues, tiene protuberancias. O sea, de hecho, la zona donde está se suele decir que es como una cordillera al revés. Bueno, entonces, si la mayor fuerza naval en el mundo, nunca se había visto una búsqueda de un elemento naval en toda la historia de que el hombre empezó a navegar hace 30 siglos atrás, nunca se juntaron tanta gente para buscar algo. Tan malcomunada. No lo encontraron. O sea, ya ahí tenemos que decir, era difícil... ¿Pero buscaran por cualquier lado? Bueno, a ver. Fernando, o sea, venían por acá. Te dicen, es acá. Bueno, vamos a buscar por allá. No, vamos a buscar por allá. No, pero estoy acá. Bueno, un operativo SAR lo que intenta buscar es la posibilidad de rescatar vida. Hoy sabemos que cuando el operativo SAR se montó no había vida que rescatar, porque a 900 metros no hay ninguna posibilidad. El submarino ya había implosionado y se había inundado, obviamente. Eso lo sabemos hoy. Sí. Pero cuando vos lanzas un operativo SAR lo que estás buscando es posibilidad de sobrevida. Nada que está a 900 metros de profundidad puede albergar vida, porque evidentemente el submarino colapsó. Ahora bien, volviendo al tema de si sabemos poco o sabemos mucho. Cada día vamos sabiendo un poquito más. Yo desde qué edad te lo digo. Te lo digo como perito. Si yo fuera una de las abogadas querellantes, querría que la cosa fuera más rápido. Pero vamos a lo de la justicia ahora. Tenemos casos, la AMIA, cuánto hace que estamos? Veinte años. Una vergüenza. Pero también... No sería el mejor ejemplo. Claro, pero ahí hay intencionalidad de que no se sepa qué pasó, ¿no? Bueno, tenés el caso Nisman, tenés un montón de causas que van lento. ¿Qué le pasó a esta jueza, la doctora Yáñez, que le podría haber pasado a cualquier otro juez? Entonces, un día la llama la Armada, el 17 de noviembre a las 4 de la tarde. Ella no estaba subrogando, había otra jueza. Dice, perdimos un submarino. ¿Cómo? Sí, perdimos un submarino. O sea, la Armada tiene que hacer la denuncia. Extravié como si vos perdés el auto. Me robaron el auto. Bueno, acá perdimos un submarino. A partir de ahí, se abre una cosa que es... La justicia federal ignora, porque ignora cómo es la mecánica, cómo opera, de qué se trata. O sea, para inclusive imputar ahora a un presunto responsable, primero vos tenés que, para saber lo que hizo mal, tenés que aprender cómo se hace bien. A ver, pero acá vayamos, porque sabemos qué pasó, ¿no? Hablamos de implosión. Sabemos lo que no pasó. O sea, sabemos que no lo atacó nadie. Pero me interesa saber cómo se llegó a eso, en qué estado estaba ese submarino, porque ahí también están los responsables. Si era un submarino que no estaba siendo bien cuidado... Yo siempre dije, y me costaba algunos retos de esto, que si el submarino hubiera sido un buque mercante, un barco civil, la prefectura en ese estado no lo hubiera dejado salir. ¿Por qué? Porque algunas cosas que el estado argentino le exige a los particulares, el estado argentino no se lo exige a sí mismo. También es cierto que esa enorme lista de pendientes que parecía tener el submarino, la mayoría no comprometía en la seguridad. Por ejemplo, si a un periscopio del submarino, creo que el periscopio de ataque no le funciona, no se va a hundir por eso. Si el motor pierde aceite, no pone en riesgo, va a gastar el aceite y va a contaminar, pero no pone en riesgo la seguridad. O sea, si hay un problema en las baterías y no fue detectado, eso sí es peligroso. Si la válvula famosa del snorkel entraba agua, eso sí es peligroso. Claro. Entonces, por un lado ponemos eso, por otro lado ponemos que 48 horas antes, la tripulación efectúa un chequeo de todos los mecanismos. Y que el comandante del buque decidió que ese chequeo lo daba apto para zarpar. Esto, cuando vos se lo explicás a un familiar, es duro. Ahora, con su sano criterio, hubo un capitán que dijo, el barco está apto, porque si no hubiera estado apto no hubiera salido, porque nadie es kamikaze. También se dijo, y si no salía, no ascendía. Bueno, a mí sí me dicen, mire, si usted se niega a hacer esto, no asciende. Y yo sé que me... En esas condiciones... Digo, mire, no asciendo, pero prefiero seguir vivo. Son, digamos, cosas distintas. Yo diría que en este momento, tanto de la pericia técnica que hicieron los propios submarinistas que el Ministerio de Defensa convocó, lo que va juntando la jueza, testimonios de peritos. Acá todos nos centramos en la causa judicial. Hay muchos otros peritajes trabajando. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que está esperando su presunta responsabilidad en un juicio civil. ¿Quiénes? Los proveedores. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. No quiere decir que este señor o esta empresa lo esté haciendo. Pongo un ejemplo. La empresa que proveyó el sistema de sensor de hidrógeno, que aparentemente es la causa de la explosión, si yo fuera el dueño de la empresa, hoy me estaría preguntando lo que... La provisión que yo hice, ¿era buena o no era buena? Ya sabemos que esos sensores no eran aptos para la industria militar. ¿Eran ineptos o eran poco... No cumplían una de las condiciones. Ahora se los compró el Estado de Argentina. Ahora, ¿quién monitorea esta investigación que tiene a tanto peritaje dando vueltas? Hoy todo se centra en el juzgado federal de Caleta Olivia. La jueza federal terminó con 130 pedidos de testimonial que hicieron que todas las querellas le decían que va lento, va lento, va lento, va lento, va lento. Pero, les vuelvo a repetir, vos tenés que decirlo en este momento, el problema fue por la mura de vavor. Entonces, la jueza tiene que decir, ¿me explica qué es la mura y qué es vavor? O sea, tiento eso y le digo, le pegó siete balazos. Entonces, la jueza ya sabe eso que son siete balazos. Bueno, entonces, es evidente que la jueza, el fiscal, el secretario... Primero tengo que empezar a aprender de qué se trata, para poder... ¿Cómo decís vos? ¿Cómo sé yo si ese foco está mal iluminado o si yo de iluminación no entiendo nada? Entonces, primero me tengo que imbuir para después poder criticar al que puso el... Oye, si tuviésemos que explicarle a alguien qué parece que pasó, ¿qué es? Entonces, hoy, oiga, como están las cosas, podemos hablar de una cadena de sucesos. Un poquito debido al mantenimiento, un poco que esto también es doloroso explicárselo a un familiar. Los propios submarinistas dicen, el entrenamiento no es el ideal porque los barcos navegan poco porque no hay presupuesto. No porque los submarinistas sean burros. Si yo salgo a jugar al fútbol todos los días, tengo un estado de entrenamiento. Si salgo una vez por semana es otro y si juego una vez al año con mis compañeros de secundaria cuando me encuentro, seguro que algo me pasa. Entonces, lo concreto es que hubo una situación de emergencia, el capitán la informa. El capitán decide que para mantener esa situación de emergencia bajo control, le era mejor, según su sano criterio profesional, que nadie puede discutir, ni siquiera sus superiores, dijo, yo me voy abajo, a 40 metros, porque el barco ahí es más estable. Un submarino es como una botella de gaseosa, es circular. Si vos lo dejas afuera y hay mal tiempo, se va para todos lados. Claro, sí. Vos tenés que ponerte en el lugar. Yo intenté, no tuve suerte, hacer que los periodistas vinieran a conocer el Santa Cruz, que es el gemelo. ¿Para qué? Para que cuando vos salas del submarino, lo dimensiones. Veas lo que es adentro. Un espacio, un cilindro de 7 metros de diámetro, de los cuales 2 metros están ocupados por mobiliario, maquinaria, tubería. O sea, te queda un espacio muy chiquito. Una sala de batería de un submarino no podés entrar caminando, tenés que entrar con un carrito. Entonces, el capitán, estimamos que su criterio fue, si hay que meter mano en la sala de batería, mejor estar a 40 metros de profundidad y quietitos, y no estar... Claro, decían que las olas y que el mar argentino es virulento. El otro día, uno de los imputados, que es el jefe de este hombre, es el capitán Villamida, su superior, una de las imputaciones que se le hace es que no fue vehemente a la hora de ordenarle al capitán que no se sumerja. Imagínate que es vehemente, le ordena que no se sumerja. El barco queda en superficie y muere una persona, ¿no? 44. Nunca hubiéramos sabido que iban a morir 44 de la manera. Claro. Ese superior le hubieran dicho por su culpa, por usted ordenarle al capitán no dejarlo hacer lo que quería, se murió uno. No. Nadie iba a saber lo que iba a pasar. Es muy difícil en una situación como esta, cuando hay una emergencia, decirle al que está en el lugar lo que tiene que hacer. Porque se supone que el que está en el lugar está ahí porque se supone que sabe. Pero bueno, la investigación está en marcha. La investigación está en marcha. Y ya estamos en la etapa de las indagatorias. ¿A quién está indagando el juzgado federal? Empezó de abajo hacia arriba. Con un criterio que yo creo entender, no porque la jueza me lo haya dicho ni mucho menos, sino porque creo que va de los que pueden tener una responsabilidad menor a los que tienen una responsabilidad mayor. En este momento la jueza citó, ya va por la cuarta indagatoria. Los tres primeros se negaron a declarar. El derecho constitucional. Que además son oficiales que todavía están en actividad en la Armada. Claro. Entonces, sus abogados defensores dicen, no, pero usted por ahora no declare. Porque también es cierto que todavía la causa no tiene carátula. ¿Por qué no tiene carátula? Porque todavía, como no está claro del todo lo que pasó, no es lo mismo que yo te impute estrago doloso, que te impute abandono de persona, o que te impute negligencia en el cumplimiento de tus funciones. Entonces, el cuarto sí declaró, que es el Capitán Villamide. Que hizo una extensa declaración donde, además de ejercer su derecho de defensa, hay, según sabemos, algunos hechos que son reveladores. Que por ahora los tiene la jueza nada más. Claro, claro. Porque hay un secreto. Entonces, si yo estuviera que decir, no avanzamos nada, yo creo que avanzamos mucho en una causa que fundamentalmente, mucho se lo compara con la tragedia de once. Hay dos diferencias grandes. La tragedia de once tenía un capitán, o sea, el motorman, el que estaba a cargo de la formación, y cientos de personas que eran pasajeros que no podían interactuar. Claro. Acá tenés un submarino donde eran 44 profesionales. Claro. Diferencia número dos. El tren quedó ahí para poder preditarlo todas las veces que quisimos. Nosotros lo tenemos. No está. Entonces... ¿Y cuál es la situación de la Fuerza Naval Argentina ahora? Porque cada cosa que se toca en la Argentina, ¿viste? Bueno. Hay un montón de... O sea, es como que cada lugar sale pus. Bueno. Entonces, cuando hablaban de la Fuerza Naval... Bueno, en pocos días tenemos un nuevo presidente, que fue jefe de gabinete anteriormente. ¿Por qué les cuento esto? Cuando el doctor Fernández fue jefe de gabinete, la Armada tenía 15 barcos que tenían 40 años de antigüedad, 30, 35 más o menos. Y ahora... Ahora va a ser presidente con los mismos barcos 15 años más viejos. Claro. Entonces, si el doctor Fernández asume y el tercer día que asume, Dios no lo quiera, hay otro problema naval o aéreo o terrestre. ¿Cómo podemos no esperarlo si hace años que en este país hemos dejado de considerar a la defensa una prioridad? Porque hay otras. Porque si hoy yo te digo, ¿es necesario un submarino? Es necesario. ¿Cuánto sale un submarino nuevo? ¿Qué te puedo cobrar? 200 millones de dólares. Sí, yo a raíz de lo que pasó se notaba que no teníamos presupuesto, que hay un montón de cosas que... Bueno, entonces, claro. Cuando vos ves al submarino, que en realidad uno lo ve viejo de afuera, pero el corazón del submarino no es lo que se ve, porque la estructura, digamos, el submarino en sí está adentro. Lo que uno ve es una cáscara exterior, que se puede abollar, torcer, pinchar, que ahí el submarino adentro tiene un casco resistente, que se llama. O sea, lo que uno ve, que lo ve rayado, abollado, el buen o mal estado no es por lo que uno ve, es por otras cosas. Pero entonces, ahora vamos a asumir la nueva gestión. La defensa sigue siendo un problema. Sí. Como la seguridad, como la salud, como la educación. ¿Hay presupuesto? No, no hay. No hay. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cerramos? Entonces, miren lo que está pasando en el mundo. Son importantes... Tenemos dos casos. En un lugar donde las Fuerzas Armadas tienen que sofocar algo interior, después vemos si está bien o mal. Y en el otro de las Fuerzas Armadas dicen no, no vamos a reprimir y después vemos si está mal o está bien. Ahora, lo cierto es que nosotros estamos en un contexto con amenazas... No, tendrá que definir el próximo gobierno qué tipo de Fuerzas Armadas quiere. Exacto. Ahora, una vez que lo decidamos, no es una cosa para cambiar cada cuatro años. No, bueno, eso y un montón de cosas más. Una vez que decidamos, queremos... Porque, por ejemplo, hace años que no tenemos portaaviones. Son políticas de Estado y hay inversiones que, está claro, tienen que tener continuidad. Hay dos teorías más o menos básicas. Una es la defensa por capacidades y otra por objetivos. La defensa por capacidades, dice, con lo que tengo yo puedo llegar hasta acá. La otra es, yo me fijo un objetivo. Que ningún pesquero pesque en el mar argentino. Ponen, ningún pesquero ilegal. Para esto necesito cinco corbetas, seis lanches de prefectura. Necesito esto. Para cumplir mi objetivo, tengo que hacer esto. La otra es, no, con lo que tengo puedo hacer que pesquen, que nos roben poco. ¿Me entienden? Sí, sí. Eso a dos años de esta tragedia, por eso les digo, dejando el dolor de las familias, que no... Nosotros tenemos que sacar alguna lección, porque si no estamos condenados a repetir lo mismo. Yo siento que nos olvidamos de todo. Bueno, entonces, si hoy seguimos discutiendo si la culpa la tiene Aguad o Garret, estamos planteando mal el problema. Porque ni Garret es la responsable de si los censores eran malos, porque para eso hay un ingeniero naval que firmó. Porque se mete toda la política ahí en el medio, lamentablemente. Entonces, nos decíamos, bueno, muchachos, ¿qué hacemos de ahora en más para que no haya ningún San Juan? La tragedia anterior fue hace 70 años, otro buque de la Armada que se hundió y murieron 80 personas. Bueno, no aprendimos nada en 70 años, porque se nos vuelve hundido trabajo. Bueno, igual el recuerdo para las familias, uno, sí, eso siempre, porque ellos perdieron, nosotros perdimos este submarino y queremos saber como argentinos qué fue lo que pasó, ellos perdieron a sus familiares, que, bueno, uno pasaba por Mar del Plata y veías las banderas ahí colgadas y se estuvo. Se estrujaba el corazón, eso no tiene, no se puede reparar. El único consuelo que uno le puede a esta gente es que sus seres queridos tenían un amor muy grande por lo que hacían. Ese submarino navegaba más por el amor de la gente que por la tecnología que tenía en su interior. Muchas gracias por haber venido. Y recuerde seguir siempre recordando que fue, que tenemos que saber qué fue lo que pasó con el Ara San Juan. Muchas gracias.